Y a través de nuestra línea de denuncias, 829-420-1245, tanto en nuestro WhatsApp como en la aplicación de Telegram, recibimos la información del desorden que se produjo la mañana de hoy martes en un centro de salud pública en la urbanización de Ralma, en Villafaro. En el video se observa a decenas de adultos mayores desesperados y esperando ser vacunados contra el COVID-19. Sin embargo, no realizan filas ni llevan a cabo el protocolo establecido para mantener una mejor organización.